Siempre ha, siempre picante Si te trae que yo ya no creo que aguante Siempre ha, ya está arrogante Tu novio me ve y se le cambia ese andante Todos se mueven por prueba de mi venido Y lo que quiero que es mío, que es el hielo Aten a robar por mi figura, quieren conmigo Aten a divisa, cuando yo llego, dicen anita